Tú no estás donde quieres estar Tú sientes que deberías estar en otro lugar Si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quieres estar Apuesto a que te sentirías igual en el lugar equivocado El punto es que te enfocas tanto en donde quieres estar No olvidas cómo sacar provecho de los verificados Te lo juro que yo extraño tantas cosas Pensando como éste la vida era hermosa, diferente Y como el tiempo se nos va a tanta gente Se nos queda dentro del corazón y de nuestra mente todo cambia El corazón sufre y crece hoy en abundancia Haciéndolo posible para no usar sustancia Parece que la hierba a mí me tiende Es lo único que mi ser defiende Yo no sé si mi vida está escrita desde el vientre Pero tengo un ángel que me cuida y está pendiente Eso lo sé porque espiritualmente se siente Nadie es perfecto de lo alto se arrepiente Mis almas le pertenecen por eso siempre yo lo digo Por más que pase en la vida no me rindo A veces siento no poder seguir pero yo sigo Sé que no estoy solo en el camino Tengo unas bendiciones Tengo dos bendiciones Por ella me tiro de rodillas clamando en correciones No pasa ni un día que no la mencione No llega el mensaje pero agradezco las tensiones Solo pido que se acabe el año Que empecé el otro con cero daño La madrugada con mis lágrimas de paño Que empecé el amor de la maldad y el engaño ¡Gracias! Gracias por ver el video.